hola tienes un minuto esta semana te hablo de rebranding personal lo que sería lo mismo que un reposicionamiento personal esto suele suceder cuando una persona decide una transición muy importante como por ejemplo puede ser un cambio de sector de actividad o como puede ser un cambio en la posición de liderazgo posición jerárquica hay varias formas de afrontarlo lo que sí es cierto es que este plan b o este rebranding personal requiere tiempo te engañará aquel que te diga que no que no lleva mucho tiempo puesto que hay que pasar por un periodo de formación en competencias nuevas y no sólo es un tema de formación sino que también es un tema de experimentación es de tienes que experimentar con esas nuevas competencias para demostrar que realmente sabes hacer eso nuevo que te propones hacer es un plan complejo y sobre todo unas partes difíciles también es la parte de comunicación no sólo es un tema de business model de modelo de negocio sino también un tema de comunicación no puedes esperar que la gente de manera espontánea sepa que has cambiado de sector o de posición sino que tienes que comunicarlo y para ello es muy importante que cuentes con medios tan profesionales como pueda ser un blog propio en los que tú puedas ir volcando tus nuevos conocimientos en esta nueva área en la que quieres ejercer tu nueva profesión bien de esto y mucho más lo explico en el podcast y en el post y espero veros la semana que viene con un nuevo capítulo